Desde las Islas Baleares, viajecito en avión, aterrizamos y hasta aquí, La Saranga, una ronda más. En anécdoto os puedo decir que el año pasado vinieron y un músico en el cartel se tuvo que ir al hospital, que por narices dijo, al año que viene yo esto lo quiero vivir. ¡El señor Simón! Van a deleitarnos con los recordados 90. Una introducción para darnos un homenaje y un pequeñito guiño a poza de la sal. Abrirán con una selección de temas que se bailaron en los 90 y muchos que todavía seguimos bailando. ¡Arriba, Baleares! ¡Arriba, Baleares! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!